Hola hola que tal mis chicas y chicos bienvenidos nuevamente a este su canal Muchisimas gracias por estar aquí la verdad estoy muy feliz porque ya somos 260 suscriptores Y pues estoy muy muy feliz Ahora les vengo a traer una segunda, una tercera parte perdón de los deditos Pero antes les voy a mostrar un diseñito que voy a estar realizando Como ven voy a estar utilizando unos pigmentos Y voy a estar realizando una mezclita de pigmento naranja con acrílico cristal Y ahora lo que voy a hacer en un dedito con tip Voy a estar aplicando de base Solamente va a ser una pequeña capita de una mezcla que yo realicé que es con efecto glow Y voy a estar dando otra capita muy muy ligerita de una mezcla que igual yo también realicé Con glitter Entonces ahora lo que voy a estar realizando va a ser un 3D en flat Va a ser muy muy delgadito para que vaya encapsulado Hice la mezcla con los pigmentos Y pues les quiero comentar que si alguien de ustedes está interesada Pues los invito y las invito a que pasen a la cajita de información Ahí voy a estar dejando mi link Porque quiero comentarles que también tengo a la venta cositas para uñas Y les voy a estar dejando mi link Tengo ahorita a la venta esos pigmentos Y me gustaría que se dieran una vuelta por ahí para ver si les gusta algo Eso es para todas las chicas que están en Estados Unidos Porque solamente hago envíos internacionales Y siguiendo con el diseñito pues lo único que voy a estar realizando va a ser 3D en flat Muy 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 este delgadita las florecitas las voy a estar dejando Y pues ahorita en un momentito las veo Y pues que creen chicas Hoy vamos a estar realizando el famoso efecto jelly Ok Después de terminar de realizar mi 3D Voy a estar aplicando mis mezclitas Realicé varias mezclitas como la primera naranja Y voy a estar aplicando sobre mi 3D Voy a estar aplicando pequeñas perlitas de mis mezclas Hay que tratar que queden traslucidas pero no tanto Para que se vea ese famoso efecto Y pues como ven así está quedando Después de aplicar mis mezclitas voy a estar pasando a encapsular mi uñita La verdad me encantó como quedaron estos efectos Es muy bonito Espero que se animen a practicarlo Y pues también espero que les guste y les sea de ayuda este video En el siguiente paso voy a estarles enseñando la tercera parte de como utilizar los deditos Se acuerdan que en el video anterior les dije que con el tip podían realizar con forma escultural También pues aquí les vengo a mostrar como es Pues lo único que vamos a estar realizando es lo mismo de ayer Del video anterior Y vamos a estar colocando nuestra forma Y ya vamos a empezar a trabajar nuestro diseño Como ven ahí voy a estar aplicando nuevamente mi efecto glow Y voy a proceder igualmente a aplicar mi mezclita Voy a estar dejando capas muy ligeritas porque va a ser un encapsulado Igualmente se va a tratar de el efecto jelly O gelatina como lo quieran llamar Voy a estar aplicando perlitas muy delgaditas Después de que ya seco nuestra base Voy a estar realizando mi 3D ¡Gracias! 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 Aquí les quiero comentar que voy a utilizar un pincel de silicona Para texturizar mi hojita Y así puede verse mucho más bonito mi efecto jelly Ok, ahora vamos a pasar al siguiente paso Vamos a estar utilizando gel finalizador Pero va a ser sin capa de inhibición Vamos a estar haciendo mezclitas con nuestros pigmentos Y pues vamos a estar mezclando muy bien Después de eso vamos a proceder a aplicar sobre nuestro 3D Lo vas a ir aplicando conforme los colores que tú quieras Y pues ya eso es a gusto de cada quien Quiero recordarte que si quieres los pigmentos Pues yo los tengo a la venta Te voy a dejar mi link de mi página Es solo para las chicas que viven en Estados Unidos Y pues bueno, procediendo al diseño Lo único que voy a estar haciendo es encapsular Antes de encapsular voy a estar aplicando una pequeña perlita de mi mezcla glow Y después voy a proceder a encapsular completamente mi uña Darle estructura y todo Con un acrílico que es como pink pero es traslácido Lo estoy haciendo así para que se note mucho más bonito el efecto jelly Y pues eso va a ser todo lo que voy a estar realizando Después de eso voy a proceder al limado Ahora te voy a estar mostrando Tengo una uña ya preparada Ya la realicé Ya la limé y todo Ahora lo que voy a estar realizando con una mezclita con pigmento Voy a estar realizando con pigmento y top gel Voy a estar realizando esa mezclita y voy a estar aplicando en capas delgadas Y pues así fue como me resultó a mi el Este experimento Lo pueden hacer así también Como ustedes quieran Voy a estar aplicando un poquito de top gel Por la parte de abajo Para que se vea mucho más transparente mi uña Y pues ahí se me quedaron unos pedacitos de Como de pigmento Para que no les pase eso Mezclen muy bien su Su gel con su pigmento Ok Ahora procedemos a limar Y pulir nuestras aplicaciones que hicimos al principio Esta es mi aplicación Perdón mi uñita de Escultural Con el tip Y pues la verdad a mi me encantó Yo quedé totalmente enamorada de mi diseñito Pues tal vez es porque yo lo hice Pero se me hizo muy bonito Entonces ahora procedo a aplicar mi gel finalizador Y pues solamente voy a estar curando en lámpara Y igual procedo con el siguiente diseño Haciendo lo mismo Aplico mi top gel Y meto a curar en lámpara Y pues como ven Este es el grandioso resultado La verdad yo quedé encantadísima Súper enamorada Y por último Quiero agradecer con todo mi corazón A todas las personitas que me están acompañando Y que están suscritas a mi canal Muchísimas gracias por pertenecer a este su espacio Y pues a las personitas que no se han suscrito todavía Las invito a que lo hagan Y activen la campanita de notificaciones Y regresando al tema Les quiero mostrar como es que se ve mi efecto glow Allí estoy cargando mis uñitas Porque se activa el efecto con la luz Entonces ese es el resultado de mi efecto glow Eso es todo por el día de hoy Espero que estén muy bien Se cuidan Bye bye